Veo, veo, un libro en un video. Olivia y su banda, escrito e ilustrado por Jan Falconer. Olivia no encuentra el par de su calcetín rojo. ¿Qué te pasa? le pregunta su mamá. No encuentro mi otro calcetín, contesta Olivia. ¿Y qué son entonces todos esos? No van con este. ¡Lo encontré! La mamá de Olivia guarda las provisiones para el paseo. Quiero que estén todos listos a las siete para ir a ver los fuegos artificiales, dice su mamá. ¿Y la banda? grita Olivia. No creo que haya banda, contesta su mamá. Pero no puede haber fuegos artificiales sin música, explica Olivia. ¡Ya sé! ¡Nosotros seremos la banda! De acuerdo, dice Olivia. Pues yo seré la banda. ¿En qué tipo de banda estás pensando? Le pregunta su mamá. Por supuesto que en una banda para los fuegos artificiales. Pero cariño, una sola persona no forma una banda. Le explica su mamá. ¿Por qué no? Porque la palabra banda significa más de una persona y una banda suena como si tocaran varias personas. Pero mami, esta semana me dijiste que yo sonaba como cinco personas a la vez. Durante todo el día, Olivia busca las cosas que necesita para formar una banda. ¡Gracias! 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 Mira, papi, ahora somos gemelos. Por fin lo tiene todo. Ahora solo le falta elegir el uniforme perfecto. Y mientras Olivia ensaya, todos están de acuerdo en que efectivamente suena como muchas personas a la vez. Para Olivia, su banda es perfecta. Tempo marciale. A las 7 en punto, la mamá de Olivia intenta que todos suban al coche. Olivia, ¿nos vas a llevar a tu banda? Mejor no. De acuerdo, pero no te olvides de dejarlo todo en su lugar. Está bien, mami. ¿Y ahora dónde vas? A maquillarme, contesta. Está bien, cariño, pero date prisa. A maquillarse. ¿Qué tal me veo? Preciosa, pero limpiate ahora mismo esa boca y vámonos. Tan pronto llegan al parque, Olivia dice, Mami, tengo que ir al baño. Y luego, Ian dice, Mami, tengo que ir al baño. Y William ni siquiera avisa. El sol se pone y se sientan a comer sándwiches, maíz, fresas y sandía. ¿Cuándo empiezan los fuegos artificiales? Pregunta Olivia. Tan pronto oscurezca. Le explica a su mamá. ¿Y cuándo va a oscurecer? Pronto, cariño. ¿Ya es de noche? Pregunta Olivia. Ya casi, ten paciencia. ¿Y ahora? ¿Ya es de noche? Por fin empiezan los fuegos artificiales. Y son realmente hermosos. Es muy tarde cuando vuelven a casa. Vete a la cama, cariño. Esta noche no habrá cuento. Le dice su mamá. ¿No me vas a dar el besito de las buenas noches? Ya voy. Y no te olvides de guardar las cosas de tu banda. Una vez que Ian y William están acostados, la mamá entra en puntillas en la habitación de Olivia. Plim, 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 plim. Olivia, ¿no te dije que guardaran los instrumentos de la banda? Casi me rompo el cuello. Pero Olivia ya está dormida. Colorín, colorado, este libro se ha acabado. Colorado, colorín, este libro llegó a su fin. Idea, voz y edición. Quien te habla, Silvia Beatriz Zurdo. Si este video te gustó, agradezco lo puedas compartir. Y si deseas recibir novedades, puedes suscribirte a mi canal de YouTube. Además, tus comentarios son bienvenidos.